En Canto es la película número 60 de Disney, pero más que una historia infantil, plasma la biodiversidad y cultura colombiana. Edna Liliana Valencia integró el equipo de confianza cultural de Disney, que durante cuatro años investigó aspectos específicos de Colombia para incluir en la trama. Un mensaje inspirado en la diversidad de las culturas colombianas, en la biodiversidad de Colombia como el segundo país matido diverso del mundo, y en elementos culturales que para nosotros de pronto son muy cotidianos, pero que verlos reflejados en una película de tan alto registro, de tan alta calidad, es muy emocionante. Comida típica, plantas, animales e incluso el flagelo del desplazamiento forzado hacen parte de la historia de la familia Madrigal, protagonista de la película. Edna Liliana se encargó de plasmar también la pluralidad de las etnias en la sociedad colombiana, especialmente la presencia de la comunidad afrodescendiente. La abuela es blanca, la abuela era un poco más como de raíces indígenas, en la familia algunas hijas se casan con un hombre afro del Caribe, todos sus hijos son de diferentes tonos de piel, diferentes texturas de cabello, y eso es muy común en las familias colombianas, que los hermanos tengan distintos colores de piel es muy normal entre nuestras familias. Trajes y música típica y el tejo, deporte autóctono de Colombia, harán gala también en Encanto, que se estrena el 24 de noviembre en Estados Unidos y un día después en Latinoamérica. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.